Orte-Quinardó, la ciudad del agua. Puede decirse que Orte-Quinardó nació del agua. Su situación geográfica, que se extiende por la sierra de Colsarola, propició la aparición de torrentes y rieras, y marcó el desarrollo económico y social del territorio. De esta forma, el agua permitió la aparición de masías, y posteriormente la construcción de instalaciones de abastecimiento y de negocios relacionados. La abundancia de agua favoreció a sí mismo que hubiera muchas fuentes y que las mismas se convirtieran en lugares de reunión y de celebración. Gracias al agua, Orte-Quinardó fue creciendo hasta convertirse hoy en un lugar de Barcelona lleno de espacios por descubrir. Orte-Quinardó fue creciendo hasta el año. 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 Gracias.